Hoy nuestros compañeros de En Lo Profundo nos llevan hasta los lugares más escondidos en los arrecifes del Pacífico. Decidieron buscar a algunos de los habitantes que residen debajo de las piedras o dentro de las más oscuras grietas. Dejamos atrás la ciudad, su ruido y las presas. Para que nos reciba este otro mundo. Donde por unos minutos nos convertimos en invitados a este hogar azul. Hoy el punto de buceo es el bautizado como Virador. Donde buscaremos algunos seres que prefieren vivir escondidos entre las grietas de la recife. Nos acercamos así a las rocas. Donde logramos divisar a estos peces de grandes ojos. Los candiles sol. Que a pesar de su nombre, lo suyo es la oscuridad dentro de estas hendiduras. Muy activos. Quizás alarmados por nuestra visita. Ecosistema donde se protegen de sus depredadores. Y además consiguen su alimento. Que viven a poca profundidad. Y pueden llegar a medir unos 15 centímetros de largo. Ahora, vamos por su familiar más cercano. El candil panameño o también conocido como soldado. Famoso por su color anaranjado. Nos muestra sus grandes ojos. Al acercar nuestra cámara, donde es su lugar más seguro. Mientras el candil sol se alimenta de cangrejos y camarones. Este prefiere el plantón. Habitantes de las grietas. Que sobreviven alimentándose durante la noche. Gracias a sus combinaciones de colores y su vista. Son las morenas. A quienes más fácil podemos identificar entre ellas. Entre las piedras. A esta. Nos acercamos para conocer un fenómeno normal. En este tipo de animales. Y es que si logramos poner atención. Observaremos un pequeño pez. Llamado gore. El cual suele rondar la boca de la morena. El pez se alimenta de los residuos que hay y a la vez la limpia. Ahora es el turno de descubrir a este pez que también comparte este hábitat. El pez cabrilla. Su coloración cambia mucho según la época de su ciclo vital. Por sus hábitos alimenticios se le define como peces carnívoros. Ya que su dieta es principalmente de peces, cangrejos y moluscos. Su cuerpo es musculoso, de cabeza muy grande. Y la boca presenta la mandíbula inferior sobresaliente. Y quizás nos puede parecer que no está de muy buen humor en este momento. Finalmente, la visión de los buzos nos conducen hasta el hermoso camarón arletín. Llamado así por su simpática forma y color. De movimientos lentos, pero agresivo. Debido a las toxinas que contiene para atacar a sus presas. Donde su principal alimento son las estrellas de mar. Son muy territoriales. Y sus colores, más la actividad de sus pinzas, son parte de sus métodos para alertar a quienes se los quieran comer. Otro elegante y misterioso habitante de las griegas. Seres protegidos de la luz del sol. Que también luchan por sobrevivir. Deหน